¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atácalo! ¡Garuda! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, Orgal! ¡Mierda! 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 ¿Por aquí, Clive? ¿Están todos bien? ¡Good! Menos mal. ¿No sabía que había un dragón? Muy bien. Salgamos de aquí. ¿Ahora qué? Es... ...el núcleo del cristal madre. ¿Qué diablos hace ahí arriba? ¿Bahamut? ¿Qué diablos a la gente which ... ¿Ahora qué hacer? ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡ auctione! ¡Muchas! ¡Ahora qué atreper! ¡Muchas! Su Alteza, no lo haga. Debemos irnos ya. Su Excelencia, se lo ruego. Esto no era lo que él quería. Algo le pasó. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. ¡Su Excelencia! Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. Perdóname, Yote, pero debo detenerlo. Apenas las llamas se apaguen, los imperiales y los dálmecas saltarán la ciudad. Es nuestra única oportunidad. No, ¿y huir mientras ustedes pelean? No, señor. Si se quedan, yo también. Me traje todo conmigo cuando salí corriendo, así que si necesitan algo, avísenme. Pero no les va a salir gratis. Gracias, Kutz.